Oigan amigos, pues aquí grabando camionetas, vine a la parte alta del Tianguis, del Tapatío, donde hay muchas opciones de camionetas de 3, de 4, de 5 toneladas, ya saben, pero desafortunadamente la mayoría están muy sucias el día de hoy y no puedo pasar más allá, y sin embargo me llamó mucho la atención esta Ram 4000. Que está, es una camioneta de trabajo, me llama mucho la atención, a mí siempre me ha gustado estas camionetas, decía un amigo que las personas que arreglan las camionetas de esta manera son traileros frustrados, o que no tuvieron la oportunidad, yo le digo que no tuvieron la oportunidad de tener, no sé, ya mejor me voy a callar, voy a hablarles mejor de la camioneta. A mí me gusta mucho, siempre me ha llamado la atención desde que era niño, ver las camionetas, los trailers, los Thornton tan arreglados, de todas las luces que les instalan, cuando los ves en la noche, se ven súper bonitas, por ejemplo esta camioneta que le arreglaron, todo ese detalle en cromo, vea, eso lo que yo le nombro trabajar con estilo, con gusto, con pasión, o sea, pudiera andar, pudiera andar la camioneta, pues menos, menos, menos vistosa, pero vea usted, unas redilas muy coloridas, azul, verde, amarillo, pues para que esté bien identificado en la carretera, no, me gusta, allá trae, este, su llanta de refacción, estas loderas, véala usted, su doble rodadito, una redilas alta, se me afigura como, como puede ser como ganadera, ¿qué opinan ustedes? ya saben que al final de cuentas ustedes tienen la mejor opción, y vean este tanque para el agua, qué buen detalle, ¡fuequenazo! me machuqué, oiga, pues ahí está, les mencionaba, vean ustedes nada más, no sé si está abierta, sería mucha belleza, obviamente no, la mayoría de las personas, como les digo, pues vienen, les dan su lavadita, se retiran, pero pues ahí está, miren, hasta los resortes, los pintaron, los arreglaron ahí, para que se vea colorida esta bonita RAM 4000, amigos, te voy a pasar aquí lo único que hay, de datos, te voy a decir, la RAM 4000, único dueño, factura de origen, y el número de teléfono, si este vehículo te llamó la atención, pues ahí te dejo el dato, cualquier cosa, tú puedes llamar y preguntar, te recuerdo que lo grabé en Guadalajara, en el tianguis del automóvil, el tapa tío, amigos, y bueno, algo ya más actual de trabajo, ya esta, te decía, mueblera, yo les digo mueblera, con esas, esas redilas, estructura, carrocería, mueblera, es modelo 2016, 6 velocidades, cualquier prueba, 278 mil, el número de teléfono, lo observó, pues ahí está, yo la grabé aquí en el tianguis del tapatío, en la ciudad de Guadalajara, y la grabé aquí en el tianguis, 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 y la grabé aquí en el tianguis,